¡Aaah! 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 Del libro más vendido llega ¡Qué bueno que sacaron la película, chucha! Disculpe señorita El caballero de la mesa de allá le invita a esta copa Permiso Disculpe señorita El caballero de la barra le invita a esta copa ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Sácalo! 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 ¡Aaah! ¡Mételo! 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 ¡Aaah! Ven, te quito la correa para que corres ¡Ay, qué lindo! ¡Hola! No se acerca cualquiera Hoy estás castigado ¡Y no me mires así! ¡Mánic! 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 No la extraño ¡Chucha! ¡Qué tenso! Esto hay que subirlo de la ISAC Viral ¡Mánic! Perdón por interrumpir, pero... No soporto ver llorar a una mujer ¡Mánic! ¡ ¡Mánic! 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 ¿Y estás aquí por negocio o por placer? El placer es mi negocio Ay, perdón, duro que no sabía que era menor de edad, perdón Hola, soy Claudia, tu vecina del 8B Creo que nos hemos visto antes, en las reuniones del comité Bueno, solo quería preguntarte si tienes un poquito de azúcar Yo no tomo azúcar Pero me sobró otro café pasado Y ha servido Puta, dejen dormir, es feriado Ay, ¿por qué estaré tan solo? Yo no diría eso Yo soy de los que utiliza Facebook Soy reggaetón Me identifico más con quedarme en la casa Depende de la chica O sea, yo creo que es más genio ser tierno que ser galán Yo no soy ni tierno ni galán ¿Quieren ver más de nuestro contenido? Aquí Como lo hicimos Quienes nos apoyan Nuestras redes Y suscríbanse